No hay tiempo pa' perder, te las digo pa' meter, mamá es la que anda a ver, no hay tiempo pa' meter, mamá es la que anda a ver, mamá es la que anda a ver, no hay tiempo pa' meter, mamá es la que anda a ver, la que anda a ver, no hay tiempo pa' bump, mamá es la que anda a ver, mamá es la que anda a ver, no hay tiempo pa' meter, mamá es la que anda a ver, ¡Suscríbete!